Hola, bienvenidos a un episodio más de el podcast de mi proyecto de Encuadre al Cuadrado. Hoy tengo de invitado al que no solo fue mi maestro de cine, también fue mi maestro de guionismo y de otras clases que me va a matar porque no me acuerdo cuáles fueron. Una de esas fue televisión, sí me acuerdo, pero de las otras no. No te preocupes, la televisión te la di de rebote, mano. Eso no es mi área de experiencia. Claro, claro. Fueron tiempos difíciles. Tiempos COVID, tiempos COVID nunca fueron fáciles. Además, además. Y pues la aceptó aquí Enrique. Enrique es guionista, también es psicólogo. Y como les dije, me enseñó mucho de cine. Aprendí mucho con él. Principalmente de guionismo fue de lo que aprendí muchísimo, aparte de cine. Y pues se me hizo interesante invitarlo para que nos platique un poco de cómo es la vida de un guionista en México, en un país en el que los apoyos al cine se han ido retirando poco a poco. Que es muy difícil armarlo en México como cineasta en general, pero pues él nos va a platicar un poco de su experiencia. Así que, Enrique, adelante. ¿Qué me puedes contar un poco de cómo es la vida de un guionista en México? La vida de un guionista en México es complicada. El guionismo es el área del cine que todo mundo sabe que es importantísima, que todo mundo sabe que es básica, que todo mundo sabe que sin ella no se puede vivir, pero que nadie pela. Es muy común que en las escuelas en las que enseño se paguen las licencias de programas de edición, de programas de audio, de programas de todo. Pero no se pagan licencias de programas de guionismo. Yo mismo he pedido, oigan, ¿podrían pagar una licencia de Final Draft? No, maestro, en este momento no. Pero el After Effects nunca falla. Claro. Entonces, creo que el guion es la parte más importante del cine y la parte más subestimada del cine. Claro, yo igual, vaya, sí, considero así, porque yo igual me acuerdo como, en este caso, cuando nos dabas clases, pues sí, igual, no pagaban ese software y no los tenías que pasar de otras formas para que pudiéramos justo hacer un guión para la clase de guionismo, para todas las clases de cine. Y, pues sí, igual, considero que el guionismo sí es una parte fundamental del cine. Y, bueno, para quienes estén escuchando, estoy viendo esto, que no sepan, ¿cuál es el papel de un guionista en una producción? Sin el guión no hay historia que contar. Sin el guión no hay presupuesto. Porque, ¿qué presupuesto? O sea, ¿qué cotizas, no? Si no sabes de qué va la historia, ¿qué metes en el presupuesto? Sin guión puede haber director, claro, puede haber estrella, puede haber productor, pero, pues, es un director que no tiene una historia que contar, un actor que no tiene diálogos que decir, un productor que, pues, que administro, que empiezo a pagar, ¿no? ¿Cuánta lana pido? ¿Cuánta lana buscamos en apoyos y todo esto? Si no sé, ¿no? Entonces, puede haber una idea y que de la idea salga el guion, y entonces me pueden decir, oye, bueno, pero el guion salió de la idea original, pero el guion salió de la novela, pero el guion salió del cuento. Sí, 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 sí. Pero, es un guion. Tú puedes tener la novela y eso no es una película. El guion es la película. Y por eso decía, yo tengo dos frases, una de Hitchcock y una de Stian Spiegel. Hitchcock decía, estoy intentando buscar la de Spiegel. Hitchcock decía, para hacer una buena película solo necesitas tres cosas, el guion, el guion y el guion. Así lo dijo, digo, pudo haber dicho nada más. Es importante el guion, pero sí lo dijo, ¿no? Claro. Y Spielberg dijo algo así como, no encuentro la frase, igual te la mando después. Él decía, cuando nosotros los directores somos muy afortunados, porque el guionista nos pone a los actores, digo, a los personajes, nos pone los diálogos, nos estructura la película, nos crea el suspenso, nos crea el desarrollo, y ya yo nada más tengo que llegar y filmarla. Cuando leí la frase dije, bueno, es mucho más que eso, Steven, la neta, pero te habla mucho de que el guionista escribe la historia. E incluso se han llegado a generar problemas entre guionistas y directores, se han llegado a generar debates y se han llegado a generar problemas personales entre guionistas y directores que dicen, ¿de quién es la historia? No quiero hablar de un caso muy específico, porque no me quiero meter en problemas, pero es bien sabido la pelea que hubo entre un director famosísimo y un guionista famosísimo, en donde dijeron, la historia es mía, se llama la no sé qué de el director. No, que se llame la no sé qué de el guionista. No, porque es mi película, se tiene que llamar de el director. Sí, pero la historia es mía, los diálogos son míos. Sí, pero la interpretación de tu guión es mía. La foto, la luz, el cuadro, todo eso es mío. Sí, pero el guión es mío, la historia es mía. Sí, pero la película es mía y quiebre. Y ya, ese guionista ya está. Porque eso pasa mucho. Hay directores que son guionistas, como Wilmer Bergman, como Quentin Tarantino, como Christopher Nolan, etcétera. Y hay guionistas que terminan volviéndose directores, como Aaron Sorkin o como Charlie Cogner. Sí, justo fueron dos nombres que se me vinieron a la mente. Y bueno, de la película que estabas hablando, pensé en una que escribió Aaron Sorkin, tampoco voy a decirlo, pero fue una de las que pensé cuando dijiste eso. Pero sí, justamente muchos guionistas hacen esa transición a directores y pues ahora sí que muchos no le pegan. O sea, suele pasar. Porque como que no tienen ese estilo visual o no. Pues si no, son mucho mejor escritores que directores. Y pues digo, también está bien. O sea, no todos tienen esa, la misma capacidad para hacer eso. Sí, como dices, hay muchos casos de directores que son su mismo guionista. Por ejemplo, si Christopher Nolan a veces coescribe con su hermano, por ejemplo. En el caso de Spielberg se me viene a la mente, pues, que él realmente casi nunca escribe sus guiones. Ahorita no me viene a la mente una película que haya escrito solo él, la verdad. Pero pues sí, él casi siempre hace los guiones de otras personas. El mismo Scorsese también muy pocas veces escribe su propia película. Y si lo hace, la coescribe. Como recientemente con Killers of the Flower Moon. Pero sí, ahorita que me dijiste eso, se me vino a la mente esos ejemplos. Y, bueno, otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué tan difícil es vender un guión, ya sea de una película, de una serie, de lo que sea, en México? Vendérselo a cualquier productora famosa o no famosa. ¿Qué tan difícil es? Pues, obviamente, yo voy a contestar desde mi experiencia, ¿no? Cada quien habla como le ve en el circo y mi circo ha sido muy horrible, ¿no? Mi circo es como el que se pone en las ferias con payasos malévolos. Pero también te puedo hablar de casos de amigos, de conocidos o de guionistas ya famosos y bien establecidos que se han abierto puertas. Primero empiezan como asistentes de producción y se empiezan a meter en la industria. Y entonces, soy asistente de producción, pero ya tengo un guión, échate, lo creo que está bueno, etcétera, etcétera. En realidad, hay escritores que de repente les hablan y les dicen, oye, ¿quieres escribir un guión? O sea, novelistas, ensayistas, ¿no? Les hablan, les dicen, me gusta mucho cómo escribes, ¿quieres escribir un guión? Hay concursos, hay concursos para el apoyo de la escritura cinematográfica, hay apoyos para la corrección cinematográfica, hay apoyos, hay cursos de guionismo, hay gente que se mete a diferentes, ¿cómo se llaman?, apoyos o concursos y pues por ahí, ¿no? O por ejemplo, de repente está, buscamos guionista de videocine, vamos, cien mil pelados vamos y dejamos ahí nuestro guión, ¿no? Entonces, sí hay, sí hay escenarios en los cuales poder pedir que tu guión se revise, que se analice, que se doctoré, sí hay escenarios en donde meterte a que tu guión pueda ser seleccionado, pero es complicado estadísticamente, cuando yo llevé uno de mis guiones buscando guionista de videocine, pues cuando llegué yo, el que me lo recibió tenía así como dos montañas de guiones de este tamaño y ganaba uno. Entonces, si tú me dices, hoy es fácil, pues el que ganó, enhorabuena, felicidades, ¿sí? ¿Por qué ganó? Porque fue el mejor escrito, puede ser, porque es la historia más chida, puede ser, porque fue el que más le gustó a los jueces que decidieron cuál, puede ser. No me voy, no me voy a meter en cuestiones de palancas o corrupción, porque no tengo con qué pelos de la mano en la mano, esas cosas. Pero sí puedo decir, palancas me refiero dentro del concurso, ¿no? Que los jueces digan, tiene que ganar el guión de Sebastián Garrido porque es brother mío. No creo que haya sucedido eso. Lo que sí puedo decir es que todos los guiones que yo he vendido, los he vendido por palancas. No le llamemos palancas, suena muy feo. Llamémosle el que conoce al que conoce al que me conoce. Ok. Y entonces conozco a un productor que me llama, o conozco a un productor que conoce a un director que me llama, o conocí en cierta producción en la que trabajé a un actor y el actor me llama, o de repente le hablan a un amigo mío guionista y le dicen, oye, échate este proyecto. Y mi amigo guionista dice, estoy topado de trabajo, llámale a Enrique. Y me llaman. Pero de todas las veces que yo he metido guiones a concursos, a pollos, a intentos, papá, papá, no me ha ido bien. Mis guiones vendidos han sido por, oye, háblale a Enrique. Oye, Enrique, ¿podrías escribir algo con alguien que ya conozco dentro de la industria? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo te ha ido en la feria? Mi feria siempre ha sido de palanca. Mi feria siempre ha sido de, no me agarran de ahí, vamos a ver guionistas nuevos, vamos a levantar el teléfono. Este que se llama Enrique suena como que es buena onda. No. En mi caso siempre ha sido un, oye, te conozco de aquí y de allá, trabajamos juntos aquí y allá. ¿Cómo ves? Sí, me escribes un guión, ¿no? Pues sí, así suele pasar. Y bueno, yo a mi parecer no solo en el mundo del cine, yo igual he visto lo que he trabajado en medios, en lo que he trabajado en marketing, que muchas cosas se mueven, ahora sí, como dices, por el que conoce, al que conoce, al que conoce. Pero, pues vaya, yo siento que así es mucho en, pues sí, en México como tal. Y ahora sí que, siguiendo un poco con esta pregunta, ¿qué consejo le darías a cualquier persona que quiere ser guionista o que está empezando o que está en la licenciatura? ¿Qué consejo le darías para que, pues, pueda escribir mejor o para que pueda salir adelante en una, en este proyecto, bueno, no proyecto, perdón, en este, en esta carrera tan bonita y tan difícil? Ok, creo que lo primero que le diría sería empezar a escribir desde ahorita, porque hay gente que se tarda hasta volverse buena para escribir. Si le preguntamos a Hemingway, te diría que nunca te vas a volver bueno, o que nunca vas a ser lo suficientemente bueno para no seguir creciendo. ¿Me explico? Otros escriben un guion y lo mueven y lo mueven y lo mueven y lo mueven y si no se lo compran, lo mueven y lo mueven y lo mueven y si no se lo compran, lo mueven. Entonces, no escriben otro. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, si pueden salir de la carrera con cinco guiones en lugar de con cuatro, mejor. Porque hay alumnos que me dicen, oye, Enrique, este, en este segundo curso puedo seguir trabajando el guion del curso pasado, lo quiero pulir. Le digo, lo pulsa en tu casa. Aquí escribí otro, ¿no? Porque que salgas de aquí con dos guiones en lugar de con uno, mejor. Ah, pues que si hago dos, voy a estar, si hago dos, no me van a quedar tan bien los dos. Ok, primera respuesta a eso. Pues ya te vas y los pules en tu casa. Respuesta número, esa es la respuesta número uno. Respuesta número dos. Hay esta idea que he oído en muchos guionistas de que un guión para quedar perfecto necesita 600 años, ¿no? Y yo no lo entiendo. Hay guiones que desde el primer draft quedan bien bonitos. Oye, perfectos, no dudo que hayan los casos. Ahorita no tengo casos a la mano. Pero en una ocasión, un guionista que yo conozco, un guionista y actor que yo conozco, le dijo a alguien, yo estaba ahí, no me lo dijo a mí, se lo dijo a alguien. No, bueno, es que creo que un guión para llegar a su forma óptica requiere al menos 10 años. Entonces, le dije, compadre, imagínate que un guionista escriba un guión cada 10 años. Obviamente no es así, igual trabajas otros 20 mientras estás puliendo esto, pero 10 años de pulido de un guión no es Los Miserables, no es una novela de 1.800 páginas. Entonces, de repente veo películas que yo digo, ah, está buena la peli. Y voy a alguna conferencia con el guionista y no, este guión necesitó el puro guión antes de empezar la producción. Cinco años de trabajo. ¿Neta? ¿Por? Entonces, consejo, escribir. Y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir. ¿Para qué? No es lo mismo mover cinco guiones que mover uno. Ah, es que yo quiero que se me venda este. Y ya que se me venda este, hago otro. Igual nunca se te vende el primero. Igual nunca se te vende el segundo. Igual se te vende el tercero. Escribir mucho. Y muy importante, conocer gente, al menos en mi experiencia. Conocer gente a la que le puedas hablar y decirle, yo te puedo pasar un guión. Conocer gente y decirles que escribes. Para que te tengan presente y digan, este cuate escribe. A mí un gran, gran productor mexicano que en paz descanse, que se llama Pedro López, me dijo en una ocasión, el problema en México es que hay un montón de directores buenos, un montón de productores buenos, un montón de actores buenos, pero no hay guionistas buenos. Cuando me lo dijo yo dije, no, o sea, nomás la SOGEM tiene como miembros 7000. Tinta, la Asociación de Escritores Cinematográficos y Audiovisuales de México, a la que yo pertenezco, tiene 10 trillones de miembros. Entonces me vas a decir que no hay buenos dentro de todos estos, pero a lo que voy es a eso, a lo que voy es a eso, que es un espacios hay. Lo que pasa es que pasa un poco como con los actores en México. Tú que estás muy metido en este medio, ¿cuántos actores de cine o que quieren trabajar en cine hay en México? Miles. ¿Cuántos trabajan en cine en México? Muy pocos. Claro, y los que entran, felicidades. Ver a los mismos protagonistas en todas las películas durante los últimos 10 años, qué chido por ellos, le están haciendo una buena carrera, no se las voy a quitar, está padrísimo. Claro. Pero los otros 10 mil que quieren actuar, algo similar pasa en el cine mexicano en todos los departamentos. Si ya tienes un guionista con el que trabajas padrísimo, que te queda bien, que hace bien su chamba, con el que te comunicas a toda madre, ¿por qué te querrías cambiarlo por otro? ¿Por qué querrías cambiarlo por otro? Entonces es un, oye, aquí hay 10 mil guionistas que nos estamos muriendo de hambre y que tenemos un montón de historias que contar. Sí, pero yo ya tengo a mi guionista, ¿no? Yo ya soy Christopher Nolan trabajando con mi hermano, güey. ¿Por qué te contrataría a ti? Ahora, imagínate en México que el cine es más chiquito. Sí. Pues se vuelve más problemático. Entonces la única forma en la que yo creo que se puede entrar, insisto, esta es mi feria, ¿no? Es conociendo gente, conociendo gente que te habla, conociendo gente que te diga, vente para acá, escríbeme algo, ¿no? También puedes llegar por concursos y esas cosas, sí, pero vaya, no es lo que, yo aconsejaría que, a ver, hay que estar metido en todo. Hay que estar con los dedos metido en 20 pasteles al mismo tiempo, ¿no? Sí, concuerdo completamente. Y, bueno, ya en algo más reciente vamos a platicar ahora un poquito de, pues sí, un poco más de la estructura del guionismo como tal. Y justo para este tema me pareció interesante hablar justo de dos películas del año pasado que tienen, digamos, un guión diferente, que no es un, que la estructura de su guión no es la básica, como las, digamos, no tienen las reglas del guionismo, entre comillas, que, bueno, que, por ejemplo, que tú nos llegaste a enseñar varias en nuestras clases de guionismo, no, estos guiones no tienen justo esas estructuras. De la primera película que quiero ganar es de la reciente ganadora del premio de la Academia a la mejor película internacional y justo a mejor guión original, que es Anatomy of a Fall de Justin Triet y de, bueno, la directora es Justin Triet y también es la guionista y su co-guionista es su esposo aparte, Arthur Harari, que para mí hicieron, la verdad, el mejor guión del año pasado, una gran película, pero si vemos este guión, nos podemos dar cuenta que en este guión, la estructura del guión incluso empieza con un dibujo, un dibujo hecho a mano y en el mismo guión la estructura es diferente, obviamente el, en vez de que el interior o el exterior vayan al principio, van al final, que es algo que me llamó mucho la atención y que a ti también te llamó la atención de lo que hemos platicado y también que hay imágenes reales de la casa que sale en la película, más dibujos, entonces no sé si nos puedes compartir tú qué opinas que se hayan saltado por completo como las reglas del guionismo y hayan hecho un guión así. Mira, creo que lo primero que hay que poner sobre la mesa de forma muy clara es que yo soy obsesivo compulsivo. Eso primero. La segunda cosa que hay que poner sobre la mesa muy clara es que yo soy muy académico. Cuando yo escribo novela, respeto el formato de guión largo para diálogo, ta, 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 pero luego de repente llega un señor que se llama Sara Mago y dice, no, yo no. Y entonces yo en mi obsesión compulsión y en mi academicismo digo, Sara Mago, ¿cómo te atreves a romper el formato de la narrativa literaria? Y el mundo entero dice, nos vale, vamos a llenar a este señor de premios importantísimos. Entonces cuando yo, cuando yo logré dejar a un lado mi obsesión compulsión, no la mía, a mí me encanta tenerla, la mía, cuando logré quitarme la exigencia de que todos los demás sean tan obsesivos como yo, leí a Sara Mago y dije, ah, ya entendí que quería ser el señor y aunque mi parte obsesiva sigue pensando que, oye, no te pases, así no se hacen las cosas, híjole, quisiera encontrarme lo que me dijera, ¿ves todos estos premios? Dicen que estás todo tonto y tendría toda la razón. Entonces, creo yo, lo que sí creo es que no es lo mismo romper las reglas siendo Sara Mago que romper las reglas siendo tu primero, tu segundo guión. Entonces, cuando tú aprendes a escribir guión, aprendes el formato cuadrado, rígido, esto va así, esto va acá, esto va en mayúscula, esto va centrado, esto no, ta, 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 los, los, este, ¿cómo se llaman? Las, las pulgadas de los márgenes, etcétera, pero también vas leyendo otros guionistas y ves que se van tomando como libertades y van rompiendo las reglas sin tampoco convertir su guión en otra cosa. O sea, si llego yo con un guión con formato de lo que a mí se me pegue la gana, le voy a hacer la vida una pesadilla a la gente de preproducción y entonces me tienen todo el derecho de mandarme a la goma y esto con una nota al pie que ahorita voy a decir, ¿no? Pero ir rompiendo las reglas. Oye, en los guiones no se ponen dibujos. ¿Quién dice? Ya los programas profesionales de guionismo te permiten poner dibujos. Oye, en los, en el guión no se ponen emojis. Bueno, pues eso dices tú, pero yo el Final Draft 13, la última versión del Final Night Draft que salió recientemente hace un par de meses, ya te permite poner emojis en los diálogos. Yo los he usado como cuando un personaje le manda otro un mensaje de texto por celular, los emojis ya son parte de nuestra vida. Entonces, romper las reglas no, no tiene ningún problema siempre y cuando uno se siga entendiendo y lo puede entender todo el equipo de producción. O sea, no es que si yo pongo, por ejemplo, Interior, Casa de Sebastián Día, la producción diga que sí. Y si yo pongo Casa de Sebastián Día Interior, todos digan, ¿a qué se refiere? No entendemos. No, se entiende. Se entiende. A mí me llorarían los ojos por obsesivo, pero eso es pedo mío. Entonces, primero, romper las reglas de modo que no, que se entienda, por un lado, y por el otro, conociendo las reglas. Conociendo las reglas. O sea, romper las reglas cuando todavía no dominas las reglas es presuntuoso. Es presuntuoso. Yo tuve un cliente. Yo tuve un cliente que me mandó una novela y me dijo, oye, ¿me la quieres editar? Le dije, a ver, mándamela. Mándame un capítulo, te chambeó el primer capítulo y si te gusta, ya te edito la novela completa. Órale. Bueno, el cuate tenía Interior, Castillo de no sé qué, Noche. Y luego de ahí, empezaba a narrar como novela y luego los diálogos estaban escritos como guión de teatro. Entonces dije, ¿qué es esto? Y hablé con él y le dije, oye, pues me pareció muy raro tu texto, ¿no? ¿Cuánto has escrito? No, pues es lo primero que escribo. Y le dije, bueno, el formato está por todos lados, ¿no? Tus diálogos están escritos como guión de teatro, tu descripción está escrita como novela y tienes sin headings como si fuera guión de cine. Entonces, creo que este texto podría ser percibido como poco profesional o que no tienes idea de qué estás escribiendo. Me dijo, no, bueno, gracias por tu servicio y por tu apoyo, ¿eh? Me bloqueó. Pero antes de bloquearme me dijo, es un nuevo formato literario, un nuevo género de escritura que yo acabo de inventar que se llama, y ahí está la bronca, ¿no? O sea, no es lo mismo que Saramago rompa las reglas, no es lo mismo que Picasso rompa las reglas, ¿no? A que yo mañana diga, ah, pues voy a escribir un guión, voy a reventar completitas todas las reglas, y voy a hacerme como que soy muy creativo, ¿no? Te dije hace ratito que tenía que poner una nota al pie, ¿cuál es la nota al pie? Gaspar Noé. ¿Ubicas a Gaspar Noé? Desgraciadamente, sí. A ver, cuéntame tantito por qué desgraciadamente. No soy fan, creo que te lo llegó a comentar las clases de cine, yo no soy fan de él, ni cuando nos tocó ver las, las películas de Von Trier, te había dicho que ya había visto algunas, que él también no lo soportó, que no es cine para mí, esas películas, por ejemplo, de Gaspar Noé, la última que vi fue una de Star que les gustó, bueno, que con personas que he hablado les gustó mucho la de, la de Clímax, que a mí se me hizo una basura de película, se me hace demasiado presuntuoso, no sé, como que su cine es puro, puro brillo, puro exceso, no sé, esa es mi perspectiva, no soy tan fan de él, pero pues que, ¿cuál es tu pie de nota con Gaspar Noé? Un día estaba trabajando con un guionista que quería que le revisara su guión y me dijo, oye, pero ¿qué tal que yo lo quiero, que yo quiero escribir mi guión como como Gaspar Noé? Y le dije, ah, bueno, pues escribí tu guión como Gaspar Noé y cuando me lo enseñó dije, ¡ay, caray! ¿Sí? ¿Por qué? Porque al menos ese guión que él me enseñó de Gaspar Noé está escrito, estaba escrito con un formato, no me acuerdo bien, pero no se parecía nada al formato de cine, tenía como línea por línea descripciones y diálogos así de Sebastián, dos puntos, papá, papá, y luego descripciones cortitas, entonces dije, no, 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 yo estoy, no te lo reviso, me dijo, pero es que es el formato de Gaspar Noé, le dije, sí, pero es Gaspar Noé y todos los que trabajan para Gaspar Noé son fans de Gaspar Noé y su productor y su fotógrafo y todos son, estoy suponiendo, posiblemente sean los mismos que trabajan siempre con Gaspar Noé, ya se sabe en su estilo, entonces es un, ah, bueno, pues así escribe Gaspar Noé, pero pues Gaspar Noé ya es Gaspar Noé, puede gustarnos o no gustarnos Gaspar Noé, pero, pues ya es un es un cineasta establecido, ¿no? Exacto. Y es un cineasta de cine, de cine, de autor, yo no lo consideraría que es un cineasta comercial para nada, ¿no? De hecho, amigos y familiares que les gusta el cine comercial les pongo a Gaspar Noé y, bueno, me quieren correr de donde sea que estemos, ¿no? Este, y entonces, pues hay directores que, digo, guionistas que se inventan su propio formato, pero cuando ya tienen todo un equipo que está de acuerdo con ellos y que le entiende a ese tipo de formato y el guionista puede decir, es el formato con el que estoy cómodo. Si yo ahorita llego, imagínate que a mí me hablan de videocine y me dicen, oye Enrique, tendrás un guión para producir, ¿cómo no? Mira, ve, oye, ¿qué es esto? Ah, es que yo así estoy cómodo, pues me dan de zapes con el guión. Entonces, esa era la nota al pie, ¿no? Que se pueden romper las reglas siempre y cuando se respeten las reglas básicas, porque el formato de guión está escrito como está escrito para apoyar y facilitar la preproducción y el rodar. No, no está escrito como está escrito por berrinche. O sea, cada elemento del guión que va con mayúsculas, que si esto va de acá, es para ayudar al equipo de producción a hacerse más fácil la vida durante la preproducción, durante el rodaje y hasta quizás incluso hasta para la postproducción. Entonces, puedes jugar con el formato sin obviar ni atacar esos elementos basiquísimos o si eres Gaspar Noé puedes inventarte tu propio formato y si todo tu equipo está contento trabajando con ese pues puedes ser muy feliz. Sí, totalmente y justo va de pie tras la siguiente película junto con esto porque pues justo igual es alguien que ya está demasiado establecido, reciente ganador del Oscar a Mejor Director igual. Christopher Nolan con Oppenheimer igual en bueno, los que ya ven Oppenheimer la película tiene dos puntos de vista lo que está para ponerla más fácil lo que está en color y en blanco y negro lo que está en color es desde la perspectiva de Oppenheimer y lo que está en blanco y negro es la perspectiva digamos real la perspectiva objetiva de lo que se vivió durante todo ese juicio de lo que pasó con Oppenheimer en el guión estas partes en color vienen las acciones están en primera persona están habladas por Oppenheimer por ejemplo dice yo entro a la habitación y hablo con esta persona yo veo a esta persona y le pongo por decir le pongo una me enojo con él me enojo con ella así es como hizo el guión Christopher Nolan y bueno a mí igual se me pareció me pareció algo interesante que pues lo hiciera de primera persona pero no sé qué opines tú igual ahora pues complementando un poco tu respuesta que que lo haya hecho en primera persona pues mira de entrada de entrada yo leí por ahí un consejo en varios libros de estructura y de formato de guión que dice si puedes escribir tu guión lineal escríbelo lineal o sea si la historia no necesita flashbacks y flashbacks y tal déjalo lineal yo creo que Nolan nunca ha oído ese consejo o no le importa porque si hay un director que que juega con el tiempo y con la estructura temporal y que aparte sabe hacerlo y sabe hacerlo muy bien es Christopher Nolan sin irnos más lejos pues su primera película así con la que pegó duro Memento Amnesia que no es otra cosa que una historia con una con una complejidad en su narrativa temporal muy cañona incluso si te compras el DVD o el Blu-ray de edición especial viene en orden viene en orden cronológico pero lo que hace rico a Memento es su desorden cronológico porque es lo que te hace sentir como si fueras alguien con memoria a corto plazo entonces él sabe hacerlo muy bien yo creo que tiene que ver por un lado con este asunto de si voy a escribir la historia de Oppenheimer la voy a redactar como si Oppenheimer la estuviera contando ajá porque pues como una especie como de respeto quizá como una especie de de darle este espacio a este personaje pero también creo que cuando usas muchas líneas temporales y y esta película tiene tres ¿no? o sea tiene el presente el pasado y el pasado blanco y negro o el presente blanco y negro no sé supongo que es una forma como de darse orden a sí mismo porque cuando estás jugando con con el tiempo de esa forma supongo que se te debe o atrapear entonces a mí me parece que además de lo que acabo de decir es una una forma en la que este Nolan se da orden a sí mismo ¿no? lo que está escrito en primera persona pasó aquí lo que está escrito en tercera persona pasó acá ¿no? me parece como una forma de 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 ayudarse a organizar el yo ¿no? además del otro que ya dije y y vuelvo a lo mismo ¿no? o sea si a mí viene si yo me lo encuentro mañana en el aeropuerto y le digo chale no la fuiste en contra del formato ¿eh? me va a decir oye papacito si viste Memento si viste Batman si viste Interestelar iba a sacar de la maleta su Oscar y me va a decir perdón me tenías algo que decir y le voy a decir no no ya yo me voy a freír espárragos por allá muchas gracias claro pero no es lo mismo que rompa las reglas del guionismo Nolan sobre todo de una forma tan tan sencilla en el sentido que no está rompiendo las reglas del formato como no ha roto Gaspar Noé por ejemplo ¿no? no es lo mismo eso este y aparte es Nolan vaya es un cuate que cuánto tiempo lleva en la industria cuánto tiempo lleva escribiendo cuántos de sus guiones son considerados buenísimos ajá creo que ahorita nadie diría Nolan no qué mal escribes compadre yo sí creo que tiene que tiene para mí para mí Batman 3 es un tropiezo para mí TNT es un tropezote Batman Batman 3 tiene 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 ejemplos de cosas que que no se hacen cuando escribes que son chafas cuando escribes ¿no? pero al final del día pues se le habrán ido uno o dos pero pues Nolan es Nolan entonces oye Nolan escribió en primera persona no bueno entonces mándalo a que lo cambie no entonces es lo que te digo son cosas que son que cuando las ves en Nolan dices ay qué interesante ¿por qué Nolan habrá hecho esto? pero cuando las ves en un cuate que te acaba de escribir su primer guión si es como de ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ajá y comúnmente cuando alguien rompe las reglas sin dominarlas es en mi experiencia es una de dos ¿ajá? o es gente que se quiere sentir especial ¿no? y dice ah es que yo se quiere parar el cuello y sentirse mucho más fregona de lo que es o no saben claro no saben hay una hay una profunda ignorancia del formato entonces como no sé cuál es el formato pues no lo pongo ¿ah? y cuando y si no lo pongo ¿ajá? si no y cuando no lo pongo ajá este no voy a decir que es porque no lo sepa voy a decir que es porque es porque no me parece importante o porque yo cree en mi propio formato lo mismo me pasa mucho con la ortografía y con la gramática yo me peleo con escritores cada venida de obispo ¿no? y me dicen lo único que hace falta para ser buen escritor es contar buenas historias no tienes que escribir bien tu chamba es la palabra escrita tienes que tener buena ortografía tienes que tener buena redacción tienes que tener buen ritmo no para eso están los editores y los correctores de estilo yo lo único que necesito es contar una buena historia yo no estoy de acuerdo con esto ¿vale? y comúnmente no digo que siempre pero comúnmente lo que me encuentro detrás del escritor que cree que no es importante la ortografía suele ser flojera de estudiar ortografía quieren contar historias sin tener que echarse el molesto proceso de estudiar ortografía y gramática algo similar pasa muchas veces con el con el formato entonces no es lo mismo ver un guión que tenga el formato no académico no todo cuadrado porque el director ya sabe romper las reglas en pro de su trabajo en pro de la producción etcétera a ver un guión que tiene el formato todo mal porque no sabes hacer el formato bien y se nota luego luego se nota luego la diferencia entre uno y el otro sí totalmente este igual yo no voy a decir que la aprendí a la mala pero igual la aprendí justo en tus clases y hablando de eso les voy a mostrar el a ver si se ve bueno este es el guión que hicimos para tu bueno que hice para tu clase está al revés perdón ahí está bueno sí justo el que hicimos para tu para la última clase de cine que tuvimos y pues sí yo sí me acuerdo todas las correcciones todo lo que me mandaba porque obviamente pues yo no soy experto ni nada pero se pues sí se me a pesar que me gustaba mucho pues escribir guiones y todavía me gusta obviamente no me dedico a eso ni nada aunque sí me gustaría pero obviamente el punto es escribir 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 yo ahí pues sí cuando era vaya estudiante sí me acuerdo todas las correcciones que nos mandabas todo esto y que bueno según yo no me costó mucho aprender el formato tal vez tú tienes otra opinión pero sí pues totalmente pues yo digo que somos humanos y al final se nos pueden ir pues sí la ortografía obviamente la tenemos que estudiar pero sí a uno a cualquiera se le puede ir luego que se te va una coma que se te va algo tal vez te te puede ir un pequeño error de formato pero obvio todo eso yo creo que se practica fíjate que me llama mucho la atención que digas esto porque llevo llevo enseñando yo mismo empecé en 2011 entonces llevo ¿qué? 12 años soy pésimo en matemáticas disculparán qué vergüenza ¿no? pero empecé en 2011 y lo que más me encuentro curiosamente es la dificultad para entender y aprender el formato ¿no? o sea la dificultad de de mis alumnos para para entender por qué las cosas van en mayúscula por qué las cosas van en minúscula o sea y y y a mí me sorprende mucho porque cuando yo aprendí guionismo yo todavía usaba words ¿no? yo yo mis primeros guiones los escribí en words ya luego descubrí los programas profesionales de yo mismo que te hacen buena parte del trabajo ¿te lo hacen todo? no pero te hacen mucho cuando yo llego a leer guiones de las películas del cine de oro de de este del cine mexicano de la época de oro es como de oye lo hacían todo a mano porque lo hacían a máquina o sea con a mano me refiero a que calculaban los márgenes medían en donde iba el nombre del personaje medían en donde iba el parentético medían en donde iba el diálogo con las reglitas estas que tenían arriba las máquinas de escribir lo hacían a mano ya te lo hace Final Draft exacto el sin heading el cabezal va en inglés digo va en inglés perdón me va en mayúsculas ya aunque tú tengas las minúsculas activadas en tu en tu teclado en tu computadora te las pone Final Draft en mayúsculas los personajes van a ciertas pulgadas de este margen a ciertas pulgadas de este margen te las pone Final Draft u otros programas profesionales de igualismo te los pone en donde van si los parentéticos van más tirándole hacia este lado Final Draft te los pone donde va es más en los parentéticos Final Draft hasta te pone el paréntesis para que no lo tengas que escribir tú Final Draft se acuerda de los personajes y sus nombres ¿no? claro entonces con tantas cosas que el Final Draft te hace que todavía lo que más me encuentro con constancia sean errores de formato constantes es algo que a mí la verdad me impacta mucho porque porque no es física nuclear real real no es física nuclear el formato de guión entonces generación tras generación es un ¿por qué les cuesta tanto trabajo? tú me dices a mí me pareció sencillo aprendérselo sí siempre siempre hay gente que lo aprende sencillo pero para otros es la cosa más complicada del universo a mí me cuesta trabajo porque a mí me pasó igual que que a ti cuando aprendí guionismo cuando aprendí guionismo le dije ¿ese es el formato? esto va así esto va acá esto va acá esto va en mayúsculas esto va está bien en primera digo en tercera persona chido no puedes escribir cosas que no se pueden ver no puedes escribir los pensamientos del personaje si no se puede filmar no se puede poner ya sencillo esto va en mayúsculas esto en mayúsculas entonces yo aprendí el formato de guión a la primera entonces ver que hay tanta gente que que no más se le se le escapa a mí a mí me me sorprende mucho porque aparte tampoco a ver tú tú que lo sabes tú que conoces el formato dirías que también es complicadísimo no no es complicado la verdad o sea al principio sí pero bueno algo que a mí me ayudó y es porque bueno yo soy así yo todo lo escribo a mano y así me lo aprendo más fácil anoté como hacía como ejemplos de guiones así minis en mi cuaderno como y ponían las indicaciones esto se llama así se pone aquí se pone aquí y eso bueno a mí fue algo que me ayudó a aprender el formato pero sí realmente no considero que es tan complicado aprenderlo es porque aparte no son tantas reglas son son un puñado de reglas ¿no? entonces entonces sí lo que más falla creo que hablando me pediste hace rato consejos creo que cosas que fallan mucho es formato y ortografía y gramática creo que si alguien está interesado en dedicarse verdaderamente a la palabra escrita y al guionismo tienen que aprender formato y ortografía y gramática no es que yo quiero contar historias pero no quiero aprender ortografía y gramática justo vas a gastar un montón en correctores de estilo te vas a gastar un montón en en revisores y en editores pero más allá de eso escribir bien tiene que ver con el ritmo con el que escribes ¿no? que las cosas suenen bien que los diálogos tengan una sonoridad y un ritmo y yo no quiero y yo no quiero que eso me lo haga un editor yo no quiero leer mis diálogos y decir ¡ay! qué bonito le quedaron a mi editor y publicar algo que yo sé que no escribí yo ¿sabes? y yo lo escribí medio ñongo ¿no? que llegó un editor y me lo un corrector de estilo y me lo corrigió literalmente ¿no? la sonoridad de los diálogos como cuando lees una descripción el ritmo del del párrafo si se lee rápido porque la acción es intensa o la acción va rápido si se lee lento porque es un momento de calma y tranquilidad eso no es contar una historia eso es cómo la cuentas eso es cómo la cuentas no nada más es un Juanito entró a la casa y había una copa llena de cerveza y se la tomó se la empinó completa ¡ay! me estás contando una historia ¿cómo puedes comunicar con las mismas con la misma idea con las palabras que usas y cómo las vas acomodando la ansiedad es igual o que ya está borracho entonces todo eso se aprende leyendo y escribiendo y leyendo y escribiendo y estudiando ortografía y estudiando gramática y si tú lo que quieres es contar un Juanito entra y se empina completa la botella de cerveza está bien pero cuando tu editor te lo mejore híjole ese saber que no lo escribiste tú o como le decía a un cliente hace tiempo le decía ser escritor y decir que no tienes que dominar la ortografía y la gramática es como un como un cocinero que dice que le encanta hacer recetas pero se corta con el cuchillo cada que lo agarra y eso sin contar esta nueva cosa que me está cayendo muy gorda que es la inteligencia artificial recientemente un conocido esta historia no la viví yo directamente pero tengo un muy buen amigo que es guionista y un amigo suyo que es guionista y actor le dijo no sabes lo contento que estoy con la inteligencia artificial cada que se me atora una historia se la cuento la inteligencia artificial le pregunto por dónde la puedo seguir y la inteligencia artificial me lo resuelve le dije ah eso está padrísimo es como decir oye me encanta cocinar déjame le hablo a Rappi me traigan de comer y yo lo caliento y le pongo el plato me encanta cocinar entonces sí estudiar escribir no es fácil escribir bien no es fácil hay que estudiar o sea meterte todo lo que dije al principio pero estudiar y si vas a romper las reglas rompelas cuando ya las domines no las rompas porque te da hueva seguir las reglas sabes sí exacto porque te da flojera aprender o pues sí tener buena ortografía o o más pues sí completo concuerdo ya se me estaba trabando este concuerdo completamente y bueno pues ahora sí que pues ya no tenemos más tiempo muchísimas gracias Enrique por haber venido a este podcast a contarnos un poco de cómo es la vida de un guionista en México de cómo es el guionismo y también de pues las anécdotas y todo pues te lo agradezco mucho hombre para mí un gusto cada que me invites yo por acá voy a andar claro que sí cuenta con ello pues bueno aquí nos despedimos gracias por escuchar o ver el programa del día de hoy y si seguramente en algún momento Enrique va a estar por acá otra vez y bueno tú y Diego nos despedimos cuídate hasta luego bye chau chau chau